Para el segmento de hoy les quiero enseñar una forma muy divertida de entretener a su cachorro, a su mascota. Nos pasa mucho a nosotros como seres sociales que salimos, entonces cuando mi esposo y yo tenemos que salir a algún compromiso, lo que hacemos para que la pobrecita de la crepilla esté muy entretenida y se olvide de nosotros, es comprarle un juguete como este, la marca se llama Kong y hay de diferentes formas, en este caso lo maravilloso es que tiene aquí un huequito donde tú le pones o los premios para los perros o en este caso crema de cacahuate, nos encanta, crepa le encanta ponerle, entonces lo que yo hago es que agarro una cucharada, se la pongo, adicionalmente se puede meter al congelador para que esté frío en época de calor, por ejemplo para los perros, relleno el juguetito y estamos hablando de este juguete que me costó 110 pesos aproximadamente y entonces crepa, espérate, nos vamos a salir, ya se lo rellené y lo siguiente que hago es que le digo que se vaya a su cama, cama, ya sabe y les encanta, ahora ahí va el truco, se lo puedes dejar la crema de cacahuate, así está de medio salida o si le pegamos en la mesa metemos un poco más esta crema de cacahuate que los va a tener más tiempo trabajando, entonces es ideal este juguete para cuando uno va a salir recién que el perrito lo resiente mucho, aquí va a estar unos 20 minutitos entretenida mínimo, depende de que tan difícil se lo pongas porque hay diferentes juguetes y entonces pues se olvida, se olvida y está feliz, está encantada, mira, ¿verdad crepa? la verdad es que es una gran idea de quien sea que lo haya inventado, les comento que estos juguetes llevan la marca de Kong, se llaman, con K, y los puedes encontrar en cualquier tienda de mascotas, adicionalmente le puedes poner premio adentro, yo había pensado que la crema de cacahuate no era buena para los perros por el rollo de la diabetes, porque la hemos escuchado, pero ya me han comentado varios entrenadores que les encanta, que es pura grasa, que es cacahuate, que está bien, que no hay ningún problema, entonces yo con esa confianza es que le doy a Crepa y lo mejor de todo es que luego se lo pongo así en su carrita y ella feliz de la vida se pone y se entretiene, entonces cuando necesito yo comer, que ella está tranquila cuando necesito salir, este es mi mejor aliado y se lo recomiendo, se llama Kong, gracias por acompañarnos, gracias por acompañar a Crepa, como pueden ver ya está creciendo mucho, ya tiene 9 meses y bueno, se porta más o menos de vez en cuando, luego bien, pero también es importante para eso tenerla en clases de conducta y la verdad es que en nuestra casa afortunadamente ha sido una bendición aquí la perrita porque al haberla entrenado desde chiquita, tiene muy buen comportamiento aquí en casa y no nos ha ni mordido cosas o zapatos ni roto nada, entonces estamos muy contentos de tener a Crepa en casa, gracias.